Me gustaría decir algunas cosas sobre Shidoshi Jordan. Lo principal es que en 25 años de revista he tenido ocasión de conocer a muchos maestros de artes marciales, lógicamente muchas personas. Normalmente en las escuelas tradicionales se da una gran importancia a la pureza de la escuela, a su origen, a su raíz. Bien, yo siempre he respetado esa idea, pero como he tenido una mente muy abierta en ese sentido, eso para mí no ha sido tan importante como la autenticidad. Creo que la gran clave que define a Shidoshi Jordan es la autenticidad. Por más que su escuela sea una escuela de fuerte hambre, de pureza de tradición, es la autenticidad de sus enfoques y de su entrega, la enseñanza, lo que le confiere esa categoría. Esa categoría lo da siempre la persona, porque al fin y al cabo, como decía Sun Tzu, un ejército es un general. Y todos sabemos que para conocer a un maestro lo que hay que hacer es mirar a sus alumnos. Creo que no solo desde la perspectiva del buque, sino también desde la perspectiva de toda la tradición Shizhen, que tanto Shidoshi Jordan como Shidoshi Liliana están enseñando en el mundo hoy en día, es un privilegio para la gente que tiene ese deseo de encontrar algo con raigambre, con fuerza, pero con autenticidad. Creo que esta es la gran clave, la autenticidad. Creo que esa es la cosa. El hecho diferencial fundamental de esta escuela estupenda, fantástica, es la gente que hay detrás. Por más que esa raíz sea muy fuerte, por más que esa presencia, esa pureza histórica, ese linaje sean verdaderos, contrastables, existan los documentos, creo que es la autenticidad lo que le confiere esa gran fuerza, por lo cual yo, los hechos lo demuestran con todas las publicaciones que he hecho de ellos. Estoy dispuesto a mantener frente a cualquier persona que estas gentes, esta escuela, poseen todo lo que un alumno necesita para evolucionar como persona. Tanto desde una perspectiva, insisto en la importancia de eso, desde la perspectiva del estudiante marcial, como de una persona en el sentido de su desarrollo, espiritual, psicológico, afectivo. Y en definitiva, hacemos artes marciales para estar mejor. No solo para aprender a pegar golpes. Creo que esta es la gran influencia. En la corta distancia, en la cercanía, en lo personal, después de siete años ya que nos conocemos, de haber viajado juntos, en algunas ocasiones, de haber convivido en mi casa, unas veces en su casa, otras veces. Si dos y yordán es una persona que transmite una afectividad profunda, tranquila, serena, que tiene la virtud de crear un ambiente agradable, siempre atento a los detalles, a los momentos. Y, claro, esto genera siempre una oriola positiva a su alrededor. Después de tanto tiempo, claro, esto ha generado un cariño, una amistad, que no son casuales, están probablemente fundamentadas en un carácter serio, pero gentil. Creo que esta naturaleza, esta forma de ser, la percibo de todas las personas que nos rodean. En lo personal, estoy honrado de ser su amigo. Sabe que, más allá del aspecto profesional, y yo sé muy bien que puedo contar con él como persona. Y esto hoy en día es muy difícil de decir, porque hay muy poca gente en la que uno puede confiar. Y ambos dos, si dos y yordán, y si dos y yriana, son dos personas hombrosas. Creo que esta calidez humana es la verdadera diferencia. Porque surge de una profundidad personal, de alguien que se ha trabajado a sí mismo, de alguien que tiene la capacidad de mirar más allá, y a la vez estar presente en el momento. Todas ellas son virtudes que todos los maestros de artes marciales, todos los clásicos, han siempre propuesto como gran objetivo en el desarrollo de lo personal. Y yo las vivo como un aliciente para buscar su compañía en este lapso tan rápido y tan fugaz, que en el fondo es una vida. Decía mi abuela que la familia nos la da Dios, pero los amigos son nuestra verdadera familia, pero nos las cogemos. Estoy honrado de decir que si dos y yo, si dos y y yriana, son amigos. Y siempre lo serán. ¡Gracias! ¡Gracias!